Chama A él le gusta trabajar, por eso tiene dinero Para pasear con sus cuates aquí en el extranjero Le gusta la vida alegre, no se le puede negar Con billetes en la bolsa y buen carro para pasear Con una hembra por un lado y bucana para tomar Es un gallito muy fino, de esos gallos de palenque Él no se anda por las ramas, lo que dice lo sostiene Si alguien quiere comprobarlo, no más que le hable de frente Las mujeres lo persiguen, dicen esto no es cosa mía Y si dinero le piden, se los da con alegría Para que nunca se olviden, de Gama Pérez un día Y eso es cierto, Arturo Villegas y Octavio Taredes Le gusta escuchar la banda cantándole su forrido Al lado de su mujer y de sus hijos queridos Y rodeado de amistades, gozando ahora que está vivo Le dice a sus camaradas, la vida hay que disfrutar Porque el día que uno se muere, nada te vas a llevar Nomás los puros recuerdos son los que van a quedar El cigandaro pasea, en su caballo el palomo La cadera y los medios, de ahí te vas acercando A tu ranchito el infierno, que ahí te están esperando Las mujeres lo persiguen, dicen esto no es cosa mía Y si dinero le piden, se los da con alegría Para que nunca se olviden, de Gama Pérez un día Gracias por ver el video